Hola que tal amigos, bienvenidos a su canal el rey de los caminos el día de hoy estamos en este poderoso Kenworth T-800 en este Kenworth el día de hoy llevamos muy buen peso llevamos nada más y nada menos que 34 toneladas de petróleo y pues vamos a ver si puede por supuesto que puede, lleva una máquina de 520 caballos de potencia es la N-14 y algo importante es que llevamos este full de pipas atascadas de petróleo y las vamos a llevar aquí a Tamasopo Tamasopo, ahí se llama este poblado perteneciente aquí a pues al parecer es a ¿a qué será esto? a San Luis Potosí verdad si es San Luis Potosí amigos o no ya me confundí amigos bueno vamos a darnos cuenta en el transcurso de la carretera nos vamos a ir a este poderoso Kenworth tiene 13 marchas Eiton Fuller y esta máquina N-14 que se escucha fenomenal escúchenlo bueno pues vamos a iniciar amigos llevamos 34 toneladas de petróleo me gustan bastante estas pipas y por donde vamos a salir amigos pues yo creo que por aquí verdad a ver vamos a poner la cámara 0 vámonos ahora sí amigos ponemos el mapa y al parecer vamos hacia la izquierda este viaje es muy pequeño vean son 186 kilómetros que no vamos a durar mucho en en hacer este viaje porque donde podamos pues le vamos a meter con todo y donde no podamos pues seguirnos tranquilos porque vienen muchas curvas ¿verdad? Ciudad Valles estamos en Río Verde vámonos, vámonos uy ahí viene el W900 vean nada más esta belleza esa no, esa no es ahí sí vamos a meterle al Gengord tiene muchísima potencia este T-800 este T-800 es creado por Ángel de la Cruz y Juan Ponce les recomiendo que visiten que los contacten por Facebook porque está genial este mode la verdad es que le echaron bastantes ganas vamos a meterle llevamos a 50 kilómetros por hora y yo creo que aquí no va a haber autopista aquí nos vamos a ir por por la libre allá andan dos personas mírenlas órale llevamos 18 marchas amigos ya me equivoqué en la en la transmisión no son 13 son 18 son las 11 19 de la mañana 11 20 y pues planeamos llegar en dos horas o sea que para las más o menos a la una ya vamos a estar ahí bueno una y media si no si no pasa nada digo es que vienen unas curvas muy muy impresionantes aquí muy fuertes que no podemos no podemos dejar pasar tan fácil ¿verdad? tenemos que irnos con mucha mucha precaución 554 vayos están duras las autopistas vámonos 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 se ve espectacular este T-800 su frente me gusta bastante y el copetón también me gusta pero nos hacía falta esta esta versión de la cabina completa el copetón se me hace muy muy bonito me encantan los los tractos con copete miren nada más la curva que viene ahí y y que buenas curvas que buenas tardes uy 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 híjole ya no salíamos en ese abismo amigos nos íbamos durmiendo que onda a ver uy 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 miren nada más el abismo aquí anda agarrando la terracería poquito nos distrajimos y ya nos íbamos hasta abajo adiós 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 disminuyen su velocidad como no y ahorita lo arreglamos listo llegamos a Tamasopo ya nada más hay que buscar la empresa a la que vamos está bien genial este poblado verdad me gusta como se ve este poblado está del otro lado del pueblito donde vamos a descargar pues le vamos metiendo no se vaya a salir un animal un perro ahorita o algo porque no lo llevamos también y ya nada más y ya nada más y ya nada más y ya nada más Y aquí vamos a girar a la izquierda porque se termina la carretera aquí, miren. ¿Ahora en qué le hice daño? ¿Poste? Sí, ¿verdad? ¿Poste? Híjole, terracería. Este es el T-800, qué hermoso está. Estoy viendo que aquí en plena... En plena terracería hay un descanso. No, hombre, qué miedo, imagínense descansar aquí. Miren, les pongo el mapa. No, hombre, imagínate. Ay, rayos, rayos. ¿Qué traemos hoy, pues, amigos? ¿Nos hizo falta eso que toman todos los traileros o qué? ¿Eso que fuman? Lo que fuman, no lo que toman. Bueno, ahí hay un lago aquí. Esto es Santa Masopo. ¿Qué onda nos metemos al lago, amigos? No, hombre, ¿cuándo salimos ahí? A ver, aquí con el lago. Hoy venimos tomando muchas fotos, amigos. Es que está bien genial este mapa, eh. Oh, y dale con el F-11. Y el agua. Ahí, ¿verdad? Vámonos, ahora sí. ¡Vámonos, ahora sí! ¡Vámonos! ¡Vámonos! Vámonos. Y el agua. ¡Vámonos! Miren que bonitas están las cascadas. Les digo que hoy venimos muy creativos tomando fotos. ¡Ah caray! ¿Aquí si pasamos? ¿Pasaremos? ¡Híjole! ¿Por qué no avisaron que había agua aquí? Despacito, despacito por aquí. Un montón de fotos que llevamos ya, ¿verdad? Aquí es el descanso. ¡Órale! Oye, están pisteando aquí estos cuates, ¿eh? Miren, está uno ahí arriba de las... dos personas arriba de las piedras y uno arriba del árbol. ¿Qué onda con esta gente? Se van a caer. ¡Híjole! ¡No puede ser! ¿Es en serio entre troncos? ¡Nunca había venido para acá, muchachos! ¿Ustedes sí? ¡Viene nomás! ¡Híjole! ¡Qué miedo, eh! El kengor puede ponerse con eso y más. ¿Qué pasa, amigos? ¡Órale! ¡Aquí andan en motos, miren! ¡Se está tomando una selfie! ¡Adiós, adiós, amigos! ¡Oh, pues qué bonito paisaje para acá, ve! ¡Ve nomás! ¡Cascadas, lago! ¿Habían escuchado ustedes de Tamasopo? ¡Fue toda una aventura venir para acá, eh! ¡De verdad que no me lo esperaba! ¿Y aquí qué? ¡Híjole otra vez! ¡Son charcos nada para el T-800! ¡Miren las pipas! ¡Miren las pipas! adiós amigos vamos a bloquear el diferencial ya nos atoramos aquí o qué onda miren nada más como patina este es que vamos pesados amigos híjole en serio vamos a pasar por ahí ya me pasé para acá hijos es que no venía viendo el mapa no pues aquí la armamos no sé ya me lo llegamos amigos pero qué qué padre aventura vamos a meter este pedacito más daño si más allá pues aquí pues ya ah 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 tengo curiosidad de que cómo va a estar la empresa a la que lleguemos aquí eh porque nunca había venido a hasta acá oigan ah 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 híjole, ya llegamos a ver, a ver cómo va a estar la onda, miren que esto es como un rancho qué onda, porque ni parece empresa dónde lo dejamos, aquí mero pues qué buen tour, amigos ¿les gustó o no les gustó? vamos a ver cómo salimos después de tanto golpe apagamos miren, salimos excelentes bueno, pues gracias por ver el video suscríbanse y denle like hasta luego, amigos